Ok chicos, story time, porque solamente me pasa a mí, sí. Ok, no, no, manchen, no, de verdad, vean, vengo llorando, tengo un ojo mucho, tengo un ojo mucho, ¿quieren saber por qué? Ok, mañana es nuestro evento, mañana vamos a estar un grupo de youtubers, vamos a tener nuestras colaboraciones, vean este barco, nuestros enemigos. Se supone que esta vez no me quise ir todonga, dije no, ¿cómo crees? Hoy sí me voy arreglada, hoy sí me voy perrempoderada, hoy sí luzco y no, vamos, vamos, vamos a hacerte pestañas. Aunque te quede un ojo mucho y un ojo desigual y prácticamente estés ciega, vámonos a hacer pestañas. Ok, pues ya llegué a casita y se borró todo el trayecto, chicos, sí, así es, hoy voy de mal en peor, vean por favor, esta situación está muy complicada. Pero eso no es todo. ¿Se acuerdan el intento fallido de las primeras uñas? Bueno, ahorita sí, estos se volaron, la verdad, o sea, literal. ¿Dónde están los estilistas y los que ponen uñas? Los buenos, ¿dónde están en Texcoco? No los he podido encontrar, chicos. De verdad que a veces uno como cliente sí sale frustrado, sales enojado, sales... Ok, ok. Tal vez amanezca yo con pus. Chicos, vean, esta está muy bonita, la verdad es que esta es una belleza, esta me encantó, pero chicos, yo por más que le decía, oye, esta pestañilla como no está caída, así como muy sutilmente, no así está perfecta, la verdad es que es un muy mal trabajo. ¿Y las uñas? Se las voy a enseñar. Este es el intento de uñas número 2. ¿Ese es un conejo? No, es un moño. ¿Y el conejito? No, aquí ya no hubo, aquí ya no hubo este conejo. Vean, chicos. Este es mi intento de uñas número 2. Ya, no hagan eso, chicos, de verdad no lo hagan, vean. Este es mi intento. La verdad que es que mañana que nos vamos a ver en la colaboración, chicos, las personas que vayan, de verdad una disculpa porque voy a salir en sus fotos con el ojo mucho así de este lado, pero recuerda que te estoy guiñando el ojo. No, no te vayas con la pinta de que estoy perdiendo el ojo, ¿no? Recuerda que te estoy guiñando el ojo porque me vas a encontrar de este lado si es que me encuentras y si es que a esto no le sale pus o algo. Claro, ¿por qué lloras en el ojo? Es la felicidad. Es la felicidad de verlos a todos aquí. Chicos, no, la verdad es que es bien gacho, o sea, es bien gacho eso. No voy a quemar a nadie, no voy a dar direcciones, ni nombres, ni números, ni nada, pero sí, uno como cliente, la verdad es que yo, yo salí riendo. La verdad es que yo dije, no manches ya, o sea, otra tontada más que hiciste. La verdad es que el día de ayer, de mañana, sí me quería, pues no sé, ver a lo mejor un poquito producida. Ustedes saben que yo, ese no es mi estilo. A mí me ves cargando diablos, me ves sudando, corriendo en el centro. Realmente siempre traigo gorra, las greñas medio amarradas, nunca tengo tiempo para peinarme, para maquillarme. Y realmente el día de mañana, en la colaboración, quería verme bien, o sea, de verdad quería verme bien. Y me salió muy mal. De verdad que ustedes que se dedican a esta onda del estilismo, de la imagen y todo eso, deberían de ser bien sinceros. Porque, ¿qué creen que el día que salí yo de las uñas? Yo salí bien desesperada, o sea, salí enojada, salí desesperada, salí hasta triste, porque hasta te dan ganas de llorar. Dices, no manches. Y entonces llegué a esa estética, a ese salón. Les enseñé el modelo, vean cómo esto se me va a cerrar por completo. O sea, el ojo mañana va a estar completamente cerrado. Me voy a poner un parche. Me voy a poner un parche. Me voy a poner un parche de este lado, chicos. Ha sido algo así sutil. Sutil como estas hermosas uñas. Y entonces yo llegué con ellas y les dije, oye, vengo desesperada de ese salón de allá atrás, porque me hicieron unas uñas fatales que no me gustaron, tú me puedes ayudar. No manches, ¿cómo que no te las tuvieron a hacer? Si esto es súper fácil. Vamos a poner una base de rubbers, vamos a poner una no sé qué, vamos a poner un no sé cuándo. Y entonces con la seguridad que ellas me hablaron, yo dije, no manches, sí, aviéntate las uñas, aviéntate las pestañas, aviéntatela al aseado de tres pesos, aviéntatelo todo, porque mañana quiero brillar. Y chicos, de verdad que deberían hablar con la verdad, sí a mí. Porque yo no soy una cliente quisquillosa. La verdad es que si tú me das un precio, yo no reniego. Tú das tu precio y a mí, yo veo si me conviene o no me conviene el precio, si lo quiero o no lo quiero pagar. Pero no soy de las personas que van y dicen, ¿cuánto es lo menos? Y si me llevo el paquete completo, ¿un cuánto? No, yo no soy así. No me gusta. ¿Estás poniendo tu precio? Ese es el precio de tu trabajo. Yo estoy dispuesta a pagar el precio de tu trabajo. Pero cuando salen con estas fregaderas, de verdad dices, no manches. Yo le dije, ¿cuánto te debo? O sea, con ganas de decirle, ¿cuánto te debo por estas uñas horribles? Por el que me vas a cerrar mi ojo, por el peinado que quedó con más frizz que nada. O sea, este, pues me lo pude haber hecho yo creo que yo aquí. Y me pude haber evitado 300 pesos. Entonces, si es así como que no, si ellas me hubieran dicho, oye, ¿sabes qué? No puedo hacerte esas uñas porque soy principiante o porque no me sé las técnicas. O porque me hubiera gustado grabar cómo es que ponía las uñas. Es que me estoy intentando concentrar, pero tu ojo cayendo. O sea, sí, ¿no? O sea, tu ojo cayendo, ¿cómo te vas a concentrar con él? Sí, no voy bien. ¿Qué digo? Entonces, ya si ella me hubiera dicho, soy novata, no te puedo hacer las cosas, no te van a quedar así. Pues yo ya como cliente decido si me quiero aventar con una novata. O si me quiero aventar a lo mejor que me enseñe algo que sí le quede bien, ¿no? Algo que me digas, esta es la fórmula que trabajo. Pero ya yo veo, pero si yo llego a tu establecimiento como cliente, porque yo sé que muchos detrás de pantallita estamos así. Tú vas con todas las ilusiones y tú vas así como diciendo, no manches, sí, o sea, yo de verdad quería verme diferente. O sea, yo dije, va a ir mi comunidad, va a ir gente pues grande, va a ir, pues quería verme bien. Que a lo mejor quitaras el que siempre estoy corriendo, el que siempre ando en tenis, el que siempre voy por mis cajas, por mis diablos. Porque vieras que realmente, pues a lo mejor sí puedo producirme un día, pero chicos, ahora sí estoy, no estoy triste, no estoy triste. Porque ustedes, eso no se grabó, pero es que en el carro mi marido venía viéndome con cara de asco. Eso has hecho, Manuel, verme con cara de asco. No, 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 no. El ojo que todo lo ve, el ojo locochón. Ojo de águila. Ojo de águila. El ojo que baila solo. El ojo que tiene ganas de dormir. Ojo con moco. Ojo con moco porque probablemente mañana tenga cosas verdes. Yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo después mañana en la colaboración voy y me quito estas monstruosidades. Porque literal, o sea, esta es una belleza, pero esto, yo veo, ahorita que estoy haciendo mi story time, o sea, es que esto veo todo negro, negro y rojo. Es lo que yo veo en este ojito. Y ya. Oye, mis pestañas, oye. Y la verdad es que esto, chicos, esto es un trabajo. A mí, a mí no, no, este, no me pueden cuentear, la verdad. Vean. Hasta yo que tomé una sola clase, esto no es un trabajo profesional. Digo, si ya lo vas a cobrar a ese precio, pues, por lo menos que sea un buen trabajo, ¿no? Lástima que cámara no alcanza a captar como todos estos detalles que dices. Y tú así, y las chavas, no, es que está súper bonito, está súper, no, guau. Y ya la chava así como que, pues, no te quedó igual, pero te quedó mejor que el otro. Por favor, calificación para estas bellezas. Sean sinceros. Sean sinceros. Eso no se hace. La verdad es que siempre yo he dicho que es un trabajo mutuo. Es tu servicio. No es que me estés haciendo un favor, ni que yo te esté haciendo un favor. Tú no me estás haciendo un favor por hacer un peinado de este estilo, ni yo te estoy haciendo un favor por ir a ponerme uñas a tu salón. Es un trabajo en conjunto. Si tú ganas, yo gano. Pero siempre hablando con la verdad, porque de verdad que a mí me dan unas ganas increíbles de pasar direcciones, teléfonos y todo, para que se eviten esta pena. De verdad. Sean más sinceros con su trabajo. De verdad. Y si no lo puedes hacer, no lo hagas. Y chicos, es momento de comer. Y probablemente las que me vean mañana, recuerden, es guiño. Es guiño, chicos. No se pierdan el video que se abre en 10 minutitos. Corran a verlo. Pero corran a verlo, porque necesito ahora quitarme estas monadas. Ay, es monadas. Monadas, porque yo ya estoy acostumbrada a decir monadas. Ahora, ignoren... Monadas. ¿De qué hablas? Ignoren este barro que está apoderándose de mi rostro. Entre el ojo caído y el barro...